hola amigos pues estamos aquí se supone pues estamos en un avión como te lo lo pueden estar viendo y este y ahorita estamos vamos de viaje y yo quiero que ustedes nos acompañen en esta aventura porque ya sabrán ustedes dónde estamos viajando y este y pues yo quiero que te quedes y ahorita voy a decir a dónde llegamos y de verdad pues estoy contenta y feliz y obvio pues no viajo yo sola y pues viajo con mi sobrino mi sobrino y mi hijo nos vamos de vacaciones y pues acompáñenos en esta aventura amigos ahí les voy a decir a dónde llegamos y pues nos vemos en el despegue ahorita les voy a enseñar algunas tomas aquí y pues nos vemos allá amigos y pues quédate bien nos vemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahorita nos vemos en el aterrizaje para que vean ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!